Aterrizaba por el medio Barci, perdón Clavi, y ahora el que se viene es Corcho, levanta Rodríguez, pecho de Bocelli, definición, no enganchó, Bocelli, gol! Gol! De Estudiantes del Prete, enganchó, y definió, y no llegamos al minuto, y Estudiantes le está ganando a Barracas, entraron a cero. Una rápida recuperación de Estudiantes para salir, mostrando buena parte de los argumentos que ya lo ha destacado en este campeonato. Fernando Zucchi en toda su dimensión, cabeza levantada, pase al espacio, y al control de pecho y definición excelsa, de zurda, distinguida.